Esta novela, Yoconda, se autodescribe como una novela histórica y contemporánea. ¿Por qué decidiste escribir sobre esta reina de España a la que le decían Juana Laloc, un personaje del siglo XVI? Bueno, a veces uno no decide las cosas, sino que la imaginación decide por uno. Y este fue uno de los casos, ¿no? Yo empecé queriendo escribir una historia sobre un tiempo que yo estuve en España en un convento de monjas internas. Y de repente tuve un recuerdo. ¿Eras bien portada entonces? Muy bien portada. Tuve un recuerdo de una visita que hice a la Escorial donde vi el retrato de Juana. Y fue como que me entiendes en el momento de escribir y pensé, bueno, aquí hay una historia, ¿no? Aquí hay una historia porque no sé de esas cosas que uno intuye cuando estás haciendo algo que te llevan en una dirección distinta. Y así fue como empecé a hacer la investigación. Y en la medida en que hice la investigación me pareció que el personaje realmente valía la pena contar su historia desde una perspectiva moderna. ¿Qué quiere decir? Que Juana no era loca. Exactamente. O sea, que si vos analizás la historia de Juana con el conocimiento, con el desarrollo que tenemos ahora, con todo lo que hemos visto las mujeres, por ejemplo, a través de todos estos años, la injusticia con la que se trató a la mujer, sobre todo en la época medieval, en la antigüedad también, te das cuenta que ella fue víctima de una serie de intrigas de poder, pero que realmente ella no estaba loca. Que fue una manera de descalificarla, pues, y de hacer, de apartarla. La tuvieron presa 46 años en una torre, en un palacio. Bueno, sí, ella estaba en ese palacio, ella vivía como reina, pero con una custodia, digamos, que la mantenían como aislada. Lo que querían era que la gente se olvidara de ella y que ella misma no tuviera ningún contacto con el mundo y se volviera loca. Ahora, ¿esta es una intuición tuya o hay alguna evidencia histórica de que esta señora, que los historiadores dicen que estaba loca, no estaba loca? ¿Por qué los historiadores no lograron ver lo que vos has descubierto en esta novela? O sea, una cosa es la leyenda popular de cómo había pasado a la historia y otra cosa es lo que realmente está escrito por parte de los historiadores. Los historiadores serios plantean muchas veces que Juana fue víctima de un complot para quitarle el poder, pues. ¿Pero qué tiene que ver esta historia de intrigas de poder, de una reina marginada, digamos, excluida con las mujeres de hoy? Tiene muchísimo que ver, ¿sabes por qué? Porque yo creo que las mujeres hemos sido descalificadas muy a menudo. Pues la mujer y el poder, yo pienso que tienen unas enormes contradicciones, ¿no? Las mujeres hemos sido bastante, hemos tenido muchos conflictos con el poder porque no lo queremos hacer de determinada manera. Y entonces yo creo que la figura de Juana es, digamos, paradigmática, pues, en cuanto a que es esta mujer que por ser muy mujer, muy apasionada, enamorada, era una de las princesas más cultas del Renacimiento, pero como ella no supo manejar el poder, acabó víctima, ¿no? De los enredos que ella no quería manipular, ella no quería ser maquiavélica. Y su papá, Fernando, es uno de los personajes en los que se basó Maquiavelo para escribir El Príncipe. Un personaje digno del pacto de estos tiempos. Correctísimo, sí. Entonces él era así, inescrupuloso total, de tal manera que no tuvo ningún problema en encerrar a su hija, ¿me entiendes? Para lograr sus fines. ¿El erotismo en esta novela que es un gancho literario o es algo más que quieres hablar sobre la condición de la mujer? Es que el erotismo fue lo que le achacaron a Juana, ¿no? Y lo que le achacan a muchas mujeres como una causa de locura. Pues no por casualidad se dice cuando una mujer es medio fácil o algo, dice, esa es loca. Entonces la Juana, cuando conoció a Felipe, ella tenía 16 años y él 18. Y se conocieron, o sea, ya estaba arreglado el matrimonio, se conocieron y, como dicen aquí, en viéndose, en amándose. Entonces fue un amor súper a primera vista. Despapallado completamente. Y entonces tan despapallado que cuando se vieron y se vieron que se gustaban, dijeron que querían casarse inmediatamente para poder consumar el matrimonio esa misma noche. Ahora, como nicaragüense, como escritora latinoamericana, te estás metiendo en un terreno bien riesgoso al tocar una figura central de la historia de España y darle una interpretación diferente. ¿Cómo te han tratado los historiadores, los críticos españoles? Muy bien. Fíjate que cuando presenté, yo presenté el libro en abril en la Casa de América y lo presenté con un historiador español muy respetado que se llama Carlos García Gual. Y a mí me dio mucho gusto porque el historiador que hizo la presentación de la novela dijo que él estaba muy impresionado por el trabajo documental que yo había hecho y que era una novela realmente que permitía acceder a la historia desde un punto de vista moderno, de un punto de vista, digamos, que ponía la historia más cercana, pues lo hacía más cercana a nuestro tiempo y que por otro lado, y que tenía además, digamos, la cualidad de haber sido completamente fiel a la historia porque realmente yo no altero ningún dato. Todo lo que está en la novela sucedió. Pero la ficción no se cruza con la realidad como la novela. La ficción es el punto de vista de la Juana. O sea, yo me meto en el personaje de Juana y escribo como que Juana, la novela está contada en dos primeras personas. Pero mira, yo creo que no hay límite para la imaginación. Uno puede escribir de lo que le da la gana y nosotros todos, los seres humanos, seamos de donde somos, en lo que son las pasiones, los amores, los grandes temas de la humanidad, el odio, los celos, todo eso, nos parecemos. Por eso es que esta princesa del siglo XVI, para una persona que lee este libro hoy, se le va a hacer cercana, se va a poder identificar en más de una manera con ella. Y después de esta novela, ¿cómo se debería de amarse Juana la Loca? Pues mi propuesta es que hay que cambiarle el nombre a Juana la Apasionada porque realmente su pecado fue la pasión. Porque ella se peleaba horriblemente con la reina Isabel, porque por ejemplo, a ella para forzarla a asumir el trono y dejar a Felipe el Hermoso, porque lo que ellos querían era apartar a Felipe el Hermoso, la hacen que no la dejan irse con Felipe para Flandes, la tienen un año retenida en España y no la dejaban irse, no la dejaban irse. Entonces, ella tenía dos de sus hijos en Flandes y un día y tanto se escapa, se escapa de un palacio y entonces antes de que ella se salga del castillo, llega un emisorio de la reina y mandan a cerrar todo el castillo y no la dejan irse. Entonces la Juana se planta en el patio y dice, de aquí no me muevo hasta que venga mi madre, porque llega la reina y tiene un encuentro tremendo. Entonces todas esas cosas en esa época eran inaceptables, pues que con una princesa se le parara a la reina Isabel. ¿Cuánto tiempo invertiste en la investigación para hacer esta novela? ¿Casi te volviste historiadora? Como dos años. La novela me tomó como tres años escribirla y me divertí mucho haciendo la investigación. Yo creo que escribir en cada novela que escribo, para mí es uno de los grandes retos y entretenimiento, si querés, es la investigación que cada historia requiere, porque cualquier historia que estés escribiendo te requiere algún tipo de investigación. Las mujeres contemporáneas que tratan de salir adelante, que navegan en esas aguas turbulentas del poder, ¿qué van a encontrar en esta novela sobre Juana la Loca? Bueno, van a encontrar, se van a sentir muy solidarias con Juana, pues porque la van a entender. Yo pienso que lo que me pasó a mí, que fue que la entendí perfectamente lo que le había pasado, les va a pasar a las lectoras. Van a entender, digamos, cómo las mujeres somos víctimas muchas veces de nuestro propio deseo de que las cosas sean distintas y de tener una visión del poder bien diferente, que no es maquiavélica, y entonces que no podemos manejar muy bien el maquiavelismo, que los hombres son mucho más duchos porque tienen más tiempo de estarlo haciendo. ¿Y las jóvenes que tendrían la edad de Juana cuando se enamoró de Felipe a los 17 años o de esta joven estudiante, personaje de tu novela, que se enamora o es seducida por un hombre muy mayor? ¿Eso no es una parte un poco transgresora de la novela? Claro que sí. Es que la novela transgrede en muchos niveles, porque a mí me interesó mucho la parte erótica, porque es una de las transgresiones que todavía no nos perdonan a las mujeres. A mí me da risa, pues, que yo empecé a escribir poesía erótica en el 70, y que todavía es novedad, o sea, el erotismo. Y yo, realmente, esta novela lo que tiene es una gran sensualidad lírica. ¿Vos estás preparada para que haya alguna gente que diga, qué barbaridad la de Oconda, cómo se atreve a haber tocado este tema y estos personajes? Sí, por supuesto. No, además que me entendés. A mí me gusta, yo creo que tengo una gran facilidad para hacerlo. Creo que me sale muy poético, porque yo tengo una visión muy hermosa de lo que es la sexualidad humana. Y entonces, lo que encuentro es que a la gente le gusta, porque no es pornográfico, como te digo, es lírico, y es una parte tan nuestra. Y las mujeres, el erotismo de la mujer le ha costado mucho, porque el rol biológico que tiene que ver con todo lo erótico, somos las malas de la película, pues, desde Eva, pues, que fue, que sedujo a Adán, ¿me entiendes? Entonces, somos las seductoras, las ideas de Eva, de Lilith, de no sé cuánto. Entonces, yo lo que trato de hacer es agarrar ese erotismo amenazante y enseñar lo hermoso que es. Y ese libro, quiero decir que ese libro es muy bueno para los hombres, porque van a aprender muchas cosas. No solo para las mujeres. ¿Qué representó a vos literariamente como reto hacer este libro que está contado, digamos, en diferentes voces que en determinados momentos se cruzan todas, no? Uno ya a veces no sabe uno si quien habla es la joven estudiante Lucía o la reina Juana. Fue un reto tremendo, porque yo quería hacer una estructura distinta, una estructura que fuera, que se leyera en muchos planos. Y esta novela se puede leer en muchos planos. Y tiene lo histórico, también el reto de que lo histórico no se te coma la novela. Por otro lado, la mezcla de las dos historias, ¿no? La historia contemporánea y cómo nosotros, el reflejo que se da entre los cuatro personajes, ¿no? Cómo Manuel seduce a Lucía en una cosa en que los dos no saben dónde termina Felipe, dónde empieza Juana, ¿no? La escena, una de las escenas más eróticas es cuando el Manuel seduce a Lucía, pero la seduce en el mismo momento en que se cuenta la seducción de Felipe hacia Juana, ¿no? Está contando muchos detalles, ya no va a comprar la gente la novela. No, pero lo importante es ver cómo está escrita. Y también otra cosa es el suspenso. Cuando uno va llegando al final, está esperando un desenlace de muchos suspensos. Sí, porque vas creando el suspenso de qué le va a pasar, qué es lo que va a hacer Manuel con Lucía, por qué le hace todo esto, hacia dónde la va llevando, ¿no? Y cuando sabes que la Juana estuvo encerrada, entonces empezás a sospechar qué pasa aquí, ¿no? Y eso ya es para que lean la novela.